El nuevo formato de la liguilla de la Liga BBVA Expansión MX se jugará de la siguiente manera. Los clasificados del 1 al 6 en la tabla general avanzan directo a los cuartos de final. Mientras que, del 7 al 10, disputarán el play-in que se pone en marcha en la apertura 2023. Tres partidos, sin empates, con tanda de penales si es necesaria para definir a los últimos invitados. El séptimo clasificado será el equipo ganador de la Serie A, entre el séptimo y octavo sembrado de la general. En tanto, el octavo club que disputará los cuartos de final será el equipo ganador de la Serie B contra el perdedor de la Serie A. De esta forma se jugará el play-in que promete emociones, espectáculo y dramatismo para dejar a los ocho mejores del torneo en la fiesta grande por el título de la Liga BBVA Expansión MX.